Hola, mi nombre es Elio Turam y esta es la semana 3 en la caja musical. ¿Quién será el mero mero caguamero de este top 5? ¡Vayamos! Esta semana está llena de sorpresas. Hay agrupaciones y canciones que nunca pensaron estar aquí. En el puesto número 5 está Morat. ¿Neta? Sí, neta. Esta agrupación de pop latino y folk colombiano que desde 2015 ha recibido un sinfín de críticas y esto porque dicen que todas sus canciones suenan igual. ¿Será que más de lo que aposté junto a Aitana sea la excepción? Después de salir del top 5 y regresar una semana después, tenemos de vuelta a One Day. Esta canción fue un verdadero reto en temas de producción, ya que bueno, se realizó en tiempos de pandemia. La organización, grabación y ensamble fue vía videollamada. Dua Lipa, J Balvin, Bad Bunny, Tiny en el cuarto lugar. Oye, ¿eres universitario y ya te hace falta cambiar tu compu vieja? O mejor aún, ¿comprar una nueva? Sencillo, ve a Cajayanga y solicita tu crédito de hasta 15 mil pesos. Checa sus redes sociales, Facebook e Instagram, Cajayanga o www.cajayanga.com. ¡Alerta! Hay un nuevo jugador en la lista. Savage Love se convirtió en una de las canciones más populares en TikTok, pues miles de personas bailaban al ritmo del beat de Josh695. Y Jason de Nulo con una coreografía bastante sencilla. Savage Love en el tercer puesto. Hay personas que definitivamente se aferran a algo que ya no les pertenece. Que te siguen aunque tú definitivamente no lo pidas. Y este es el caso de Maluma Baby. Que una semana más se amarra al puesto número 2 con Hawái. La recomendación de esta semana corre a cargo de Erick Orrosquieta. Mejor conocido como Deorro. Un DJ productor mexicano estadounidense. Que acaba de estrenar este sencillo. Que se llama... Beso. El primer lugar de este chart es para Ava Max. ¿Pero quién es Ava Max? Es una cantante y compositora estadounidense con ascendencia albanesa. En 2019 la rompe publicando Sweet Bud Psycho. Ahora está en la cima con Kings and Queens. En el sitio número 1 de la caja musical. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Elit Ram. Bye, bye.